Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a la parte número 2 de como juega Marti Stock Global Y que bueno, como ya sabéis, ey, 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 corre, 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 corre Y como ya sabéis, puede ir primero o no, ya iremos viendo Ojo, acaban de matarse a la Fari Acaban de matarse a la Fari, chaval, 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 acabas de liar, 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 no Se murió Se murió, se murió, se murió Pues bueno Va 1-1-0 el Martis, que de hecho iba a 1-0 cuando hemos entrado aquí al directo Pero bueno, va 1-1-0 Y pues eso, cositas, cositas Le limpia la oleada Le va a poder reventar objeto bajo el Osula que termina reventándose a la Beatrix En realidad, ahora que lo pienso, suena bastante mal El Osula que acaba de reventarse a la Beatrix Efectivamente, suena mal, suena mal, suena mal Suena bastante, suena bastante mal, suena bastante gustoso Pues bueno Vamos a ver, aparece por aquí, intenta meter cabra por aquí el Martis Cuidado, cuidado, aparece la Fani que quiere reventar Sí o sí o sí a la Joy Puede ser buena si le consigue pillar a la Joy Con la Ultimate puede ser muy buena Vale, termina matando finalmente al Chou Perfecto, el timing Y el HP para poder hacerlo Le puede intentar meter cabra por aquí También saca asesinato doble sobre Fredrin Que no puede hacer nada Y termina reventando también a la cadita Pues bueno La única que se salva es la Joy, creo Uy, la Beatrix porque estaba en la otra punta del mapa Y nada, bueno Jugada perfecta para el equipo azul Muy bien, muy top bono Eh, vale, acaban de, si no me equivoco acaban de caer las placas Bueno, le va a pegar directamente a la torre Sí, le va a pegar directamente a la torre Se la suda la Joy, le va a pegar directamente a la torre Vamos a ver, se va a pegar a putado Ojo, la ulti, la ulti Mata a la Joy, Dios del amor hermoso La que le acaba de pegar a la Joy La que le acaba de pegar a la Joy La que le acaba de pegar a la Joy Espectacular, o sea, revienta la torre Revienta todo y revienta a la Joy también Pues bueno Vamos a ver, pa, 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 pa No sé si se va a encontrar ya por aquí Tiene que tener cuidado Puede matar, puede matar, puede matar al Chow Puede matar al Chow Le pega la patada Si nos pone esas lo revienta Cien por cien Eh... Ojo, ojo, ojo Dios, buenísima La jugada con el Flicker Ahora va por el Fredrin Que se termina llevando la Fanny finalmente Dios, que bien juega este hijo de la grandísima, eh Que bien juega Además se llama Porgas Diez Así que me cae mejor todavía No conozco a este individuo Pero ya me cae muy bien Pues bueno Eh... Te, 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 te Eh... Si, podía aprovechar para reventar arriba Creo Bueno, si es que no Si es que no va a esperar para hacer una trap Uy 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 la Joy Uy, casi se funa a la furra Pues bueno Eh... Aquí los están reventando a palos Es buena, pero Fanny tendría escapando Pero el pollo me da que no va a tener El pollo mayor me da que no va a tener Esa suerte de escaparse, ¿no? Pues nada De 12 a 17 Hostia, espérate Que se ha reventado la Beatriz En cero coma Mira, se la ha reventado aquí Se la han caído hasta las pistolitas Bueno 5 bajas, una muerte 7... Bueno, 5 bajas, una muerte, una asistencia Eh... En cuanto a diferencia de oro Están 4.000 Entre 4.000 y 5.000 de oro La diferencia Vale Llega por aquí El Fredrin Que termina muerto a manos de los Zunen No sé ni cómo, la verdad Pero bueno Lo mata Y nada ¡Ey! Cazada buenísima Por parte del pollo mayor Que aprovecha a Brody Osunita Para sacársela aquí Se va a ir directamente a por Brody Brody Corre, Brody Corre, Brody Corre, Brody Corre Pero bueno La suerte es que No tiene demasiado daño Esa joy ¡Madre mía! Cómo juega lo que 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 juega la Fanny Se ha muerto La cosa ¡Hostia! Espérate Se ha matado también A la cadita Que justo hemos llegado cuando nos la estaba reventando Pero ¡Joder! A ver La Fanny no ha sacado ninguna kill Pero yogaba 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 Yoga bonito, ¿no? Yogaba Yoga bonito Pues bueno De momento el equipo azul Que parece que le está dando Una soberana Una soberana putisa Al equipo rojo Que ahora mismo lo está viviendo en full HD Ahora mismo el equipo azul va full de mango ¡Ey! Cuidado Cuidado Que te llegan todos ¡Ey! No ha pegado la última parte del covo ¡Oh! Le ha pegado mal la patada Nah, le tira vaqueos ¡Qué hijo de la remil, eh! Le tira vaqueos vacilando Muy tuve vacileos O sí Ahora sí Porque ahora te vienen todos Espero que pilles rápido alguna habilidad ¡Ojo! La última, la última, la última La última Ahora mismo clave Si pilla por ahí al show ¡No! Porque le cae el lockup ¡Le cae el lockup! ¡Le cae el lockup! ¡Le cae el lockup! ¡Le cae el lockup! Bueno, se mata también a la cadita Le cae el cascadazo No sé si va a conseguir escapar ¡Uf! Perfecto le ha salido ahí la jugada, eh Llega la Liz y dice ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Vengo a farmear kills Y pues bueno Los mata Vamos a ver ¡Hostia! El disparo francotirador Que casi mata a los una El disparo francotirador De Nibiru Que casi mata a los una Y aquí seguimos Joderle Llega a tener antes Un segundo más Tal Y lo revienta Bueno, ahora que lo pienso En verdad El rugido maléfico Lo que pasa es que había casteado Antes la primera parte Del martis Y lo había visto El rugido maléfico Y he dicho ¡Hostia! El rugido maléfico Que raro Pero en realidad Luego lo pienso Y digo ¡Hostia puta! Es verdad En la modalidad En la modalidad daño Se suele jugar muchísimo En la modalidad daño Se suele jugar mucho ese ítem Lo que pasa es que Como yo que sé Vengo tan acostumbrado De ver El mundial Que no juegan un martis De daño Ni pa' atrás Como vengo Como vengo acostumbrado Del M4 Que no juegan un martis De daño Pero ni pa' atrás Pues nada Ya luego me pongo aquí Y como ya lo juego yo Personalmente ya martis Pues no lo estoy jugando Apenas nada ¡Ojo! Bloquea por aquí ¡Oh! Le clava las espaditas Al chum Por la espalda No sé Hasta qué punto Va a poder seguir ahí peleando Ya que está perdiendo Mucha vida Yo imagino que tendrá Que recuperar Con las habilidades Bueno ¡Hostia! Acaba de matársela Joy Mira la pobrecilla Bueno El equipo azul Va a seguir metiendo presión En cada ¡Y! La pueden pillar ¡Eee! Parecía buena Pero no Bueno Va a limpiar aquí Va a aparecer Freddy Sacará aquí el otro Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene que escapar por aquí Con la segunda parte De la ultimate Bueno de la última y no De la segunda habilidad A este lo van a matar Por ayudarlo El pollo mayor lo van a matar Creo que se la va a hacer 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 Tiene todavía la otra parte ¡Oh! Si lo llega a pillar en el sitio Si lo mata Pero bueno Patada que le cae al Martins Debería de estar muerto De hecho Debería de morirse Casi Casi ¡No, no, no! ¡Por qué! ¡No! Si la Liz no llega a quitarle Si la Liz no llega a quitarle Esa 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 La última punzada Se sobrevive Con la recuperación de vida Pero ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, madre mía! Va loca la Fanny Va loca la puta Fanny Va psicópata la Fanny Bueno En definitiva Nada más Si te bajas Tres muertos Y ocho existencias Para el martes Que de hecho El martes es el que más oro Acumula de todo El equipo azul También hay que comentarlo Lleva dominancia de hielo Lleva un poco de daño No sé Me imagino que de última Será una inmortalidad O algo así O algo de defensa Mágica Puede ser Si quiere terminar Tal Pero Bueno Ya veremos qué hace También puede optar Por un fino desesperante De últimas Hay modo psicópata Tampoco sería Una opción descabellada ¿No? Bueno Vamos a ver Ojito La entrada es buena Va a tener que pillar El chou Termina sacando la kill Al chou Bueno ha sido un poco KS Pero bueno A él también la han hecho KS Así que pues es comprensible No sé si van a querer entrar No Si Si Pues entra Entra la Liss Entra la Liss Aunque esto puede ser muy peligroso Se da la vuelta El martes Que puede intentar pelear Sacar la kill perfectamente Sobre el fredo Y se quedan sin jungla Así que pues esto va a ser Objetivo Para el equipo azul Va a llegar La 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 Llegaba la Fanny Pero claro Sin buffo azul No hay Sin buffo Sin buffo No hay paraíso Eso tenlo claro Sin buffo No hay paraíso Y pues bueno Se metía ahí para ayudar El martes Pero al final terminaba muerto Y nada Va a llegar dentro de poco El martes A los 10.000 de oro Y ya si que va a tener El mayor oro De toda El mayor acumulación De oro De toda la partida De hecho la Fanny Cuanto tiene 8.300 La Fanny tiene 8.300 Y Y nada Del equipo enemigo Pues evidentemente Hostia Espérate Beatrix Va a 9.500 Poca broma Que la Beatrix Va con 9.500 Tampoco va Tampoco va tan mal Bueno Va a aparecer ya El martes Este Lord La verdad es que no debería De hacer mucho No debería de hacer casi nada Ojo que va a intentar Entrar el Kaya Le cae el cascadazo De la otra Patador en la boca En el pico del Kaya Y pues Va a valer Para una mierda Va a valer Para una mierda Todo el Lord Que han hecho La verdad No va a valer Para nada Pero bueno Ojo Vale ya no tiene patada Así que la Fanny Puede aprovechar Para limpiar esto Vale perfecto Se queda con muy poca vida La Fanny puede aprovechar Puede reventar Entro mal Entro mal El martes Entro mal Entro Bastante Meke meke El martes La verdad Entro un poco Meke meke No lo vamos a negar Entro un poco De estiempo Además se metió aquí Yo creo que tenía que haberse metido Por aquí A ayudar Pero bueno Cositas ¿No? Pues nada más Eh Vamos a ver Cómo reacciona El resto del equipo Yo creo que va a ser Una inmortalidad Lo último que se va a pillar El martes Este es el problema Del martes Que el early De puta madre Pero es que el late El late Decae demasiado El late Decae demasiado Ojo Acaba de meterse Para intentar hacer La cazada Sobre el show Pero no ha salido Vamos a ver Puede entrar Puede entrar La king Es muy buena Es muy buena Finalmente para el bro Aunque parecía Que era para el fan Pero no Se tiene que echar Atrás la cadita Que ha recibido Mucho daño Le pegan ahí Unos cuantos guanchopianos A la torre La terminan tumbando Y en breves Vamos a tener Bueno en breves No 45 segundos Vamos a tener El lord mejorado Que este ya sí que Va a tener una relevancia Una relevancia más considerable Que va a tener Hostia Pues al final Termina siendo radiante No termina siendo inmortalidad Al final termina siendo radiante Mira que lo estaba diciendo antes Al final se puede hacer Algo de defensa Algo de defensa mágica O lo que sea Pues cagada Bastante grande No sé si se va a intentar meter No le sale No le sale No le sale Y esto es un problema Que te cagas Esto ahora mismo Mira que lo está diciendo La Beatrix esa Mira que lo decía La Beatrix esa Cuidado Hostia Espérate La puede haber liado Vamos a ver Dios Mira que lo decía Hace un rato La Beatrix esa Tiene un oro Bastante alto Mira que lo decía Hace un rato La Beatrix esta Tiene mucho oro Mira que lo decía La Beatrix esta Tiene mucho oro Pues mira Pues el lord Que debía de ser Para el equipo rojo Sin problema Efectivamente Para el equipo rojo Y ahí mismo Como va la Beatrix esa 10-6 De hecho va con golpe De cazador Me extraña bastante Pero bueno Pues nada más Nada más No De 32 a 22 Pero claro Ahora el equipo rojo Es el que lleva La mayor parte del oro Va a intentar pillar A la cadita Tira la ultima Evidentemente Para no morirse No se puede tirar No puede ir a por ella No puede ir a por ella Ahí no tienen que defender Ahora mismo Lo único que te queda Es defender Ojito Se muere la Joy Se va a morir la Liz También Y el buffo azul Para quien es Bueno ya veremos Para quien es Ojo el show Podría ser muy buena Reventarlo Vale perfecto Saca la kill El Martis Se quedan siendo jugadores Del equipo rojo Antes de comenzar El asedio Con ese lord mejorado Ojo Pero la Testa puede ser buena Termina reventando La cadita Esesinato doble Para el Martis Que uff Le tiene unas ganas A la Beatrix Bastante considerables Y bueno Ahora todos A limpiar líneas A limpiar oleaditas Se frena el lord ahí Así que perfecto Y nada Adiós al lord mejorado Eso sí Vamos a ver De oro como van Ahora mismo El oro va ganando El equipo rojo Ha remontado Aunque vaya También digo La mayor parte del oro Se acumula En Beatrix Prácticamente Oh bueno A ver Va a cambiar algo De la build Si no Tal vez Lo veremos en breves Si deciden cambiar Algo en En su respectiva build Y bueno La joy Que por aquí está Que la joy Como va 3-7 Es que joy Con collar de dureza No me compense mucho La joy Con collar de dureza Pero bueno Vale Se limpian la oleada Están aquí esperando Todos los del equipo rojo Para hacer alguna cazadita La Fanny Que puede intentar Nah La baitea Un poco Ojo La entrada del Kaya Que vamos a ver Como de mí ha salido Si mata Vale Perfecto Sacan la kill Sobre la Beatrix Sobrevive el Kaya Ojito Tranquil Doble kill Para el Martins Que quiere seguir Puede hacer otra mal Puede hacer otra mal A punto Le metía Ojo Tripleta de la jipeta Puede ser maníaca De las maracas Maníaca de las maracas Es maníaca De las maracas Puede ser maníaca No Se llevará aquí Los una Y esta puede ser muy buena Para meter presión Solamente tienes a Fredrin Para proteger la base Simple y llanamente Tienes a Fredrin Para proteger la base Y si mete en cabra Hasta el final Si mete en full push Eh Se acaba aquí la cosa Bueno Vamos a ver Pa 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 Todo el nexo GGG para el equipo azul Buenísima La parte final Por parte del Martins Junto con el pollo GGG MVP Y al final me llama Windtalker Vale Me la apunto esa Y pues nada más chicos Pasamos Al siguiente Muy buenas A todos Socios Que tal Como estamos Bueno chicos Os traigo por aquí Como juega Martins Top global En esta Season 27 Ojo Que quiere perseguir A la pulapum Palumpa Lo quiere inflar a palos Ojo Lo quiere reventar Lo quiere reventar Le mete la última Cuchillada Lumpa Lo termina matando El Harley Que se va corriendo Por aquí El enano Que corre mucho Y bueno 5 a 5 5 a 5 Tenemos 4 kills Para el Martins 3 para el Harley Y otra Para el Hanzo El que te agarra El ganso Pues bueno Ahí lo tenéis Modo fantasmal Haciéndose La tortuga Se la debería sacar Se la saca sin ningún problema El Martins Que se va A por su buffo azul No quiere bailas No quiere más bailas Por aquí Y a ver Que se hace Se va a hacer Se va a hacer Radiante En serio Loco Ojo Acaban de reventar Al Xavi Acaban de reventar A la Xavi Neta Vale Se va a tirar aquí Directamente a defender Eso sí Va a defender Pero vaya La torre se la van a hacer Mierda literal Uy El Hanzo ahí A punto de De llegar ahí Con el cuerpo real Y bueno Al Martins Quiero que le echan Una mano El resto de su equipo Se le va a complicar Bastante la cosa A ver Tienes un Argos Por aquí Pero el Argos No lo estamos viendo No lo estamos viendo Demasiado No lo estamos viendo Demasiado Bueno Tira la ultimidad Ahí en la pulapu Para no tener más problemas Bueno Va a enganchar por aquí Al Al Hanzo Al fantasma del Hanzo Y de momento El resto del equipo Lo estamos viendo El pollo está jugando Alrededor del De los una Hostia Lo ha tirado mal Lo ha tirado mal Se lo ha robado Se lo ha robado Se lo ha robado Se lo ha robado En la cara Tú Se lo ha robado En la puta cara Objeto Vienen con la ocultación Pero Chavi Pero tiene una prisión Haz algo Pero Chavi Hijo mío Que no te ven Tiene una prisión Que está dentro del bus Pendejo Bueno Madre mía Se la verdad Lo que acabo de ver Y se la verdad Lo que acabo de ver Madre mía Al Brody Le han entrado Los miedos Al Brody Parece Le han entrado Los miedos Al Brody En cuanto Han entrado A pelear Le han entrado Los miedos Bueno El equipo Ojo Se lo roba Sí Se lo roba Y espérate Que se la meterá Uy A punto de recibir El dispado De la Beatriz Lo ha esquivado Lo ha esquivado Por muy poco Y nada El pollo Que lo van a exterminar Pollo exterminado Joder Madre mía Tú Qué mal juegan El resto del equipo En serio Qué mal juegan El resto del equipo Juegan muy Juegan muy mal Los demás El equipo Mojito El Brody Consigue sacar la kill Sobre el enano Vamos a ver Sacar la kill Ahora sobre el Brody Y parece que el Hanzo Lo juega bastante bien Parece que el Hanzo El Hanzo Lo juega bastante Lo yoga bastante bonito Bueno Ahí tienen visión De dónde está La Beatriz De dónde está El Hanzo Gracias al pollo Y vamos a ver Si el Martins Puede hacer algo Por salvar al equipo Porque de momento Están bastante jodidos Ojo Se le mete con todo Debajo de torre No sé si tiene la última Y de largos Aunque creo que sí la tiene Y si la tiene Debería activarla Si es que la tiene No Se la tiene Que habrá gastado Vamos a ir a meter Con todo el Harley Y no sé si se va a robar Le roba El Hanzo Joder Da mucho asco El Hanzo De verdad Qué asco Que da El puto Hanzo Colega Qué asco Que da No Bueno O sea Nada La va a matar Pero Bueno La ha tirado Al contrario Pero da igual En fin Mata al Martins Lleva ya la Radiante Pero es que claro Con la Radiante Pues qué haces Como mucho aguantas Un poco el daño Del Harley Y un poquito más Aunque creo que sinceramente Me hubiera hecho Me hubiera hecho Una tecnea Pero bueno Ahí está En definitiva Vamos a ver Ojo Vamos a ver Eye Largos Bueno Largos termina muerto No sé No sé Lo tenía último O qué pasa Bueno Le han robado El buff azul El buff azul O es que os sabía Vamos a ver A tirar con todo Pam 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 Nada Ojo Ojo Espérate El Hanzo El Hanzo Matar al Hanzo Matar al Hanzo Matar al Hanzo Ahí está Ay 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 Que no va a nadie Para el Hanzo Nadie ha mirado El mapa Pues bueno El buff azul Se lo han Se lo han bloqueado De hecho O sea O matan al bicho este O el buff azul Lo va a tener O el buff azul Lo va a tener Bastante bloqueado Sabéis que si no Bueno Lo digo para el que no lo sepa Si no matáis a este bichito De aquí El buff azul lo reaparece Hasta que no lo matan Pero bueno En fin Ojo Espérate Acaba de pivotar en la cara Y arriba Pues le están metiendo Sarandonga Le están metiendo Sarandonga Al pobre Argos ¿No? A ver como va el Argos El Argos va A 0-3 Joder Y encima le está cayendo La torre por todos lados Acaba de reventar Por ahí a los una Uf La cosa pinta fatal Para el equipo azul A ver Ahora van 3.000 por debajo Antes iban 1.000 Ahora van 3.000 de oro Por debajo Y esto O espabilan O no lo remontan Ni de coña Además el Xavier va Regular A ver Xavier necesita escalar muchísimo El pollo ¿Por qué no? Entra el pollo por la espalda Pues no sé Pero ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia el pollo! ¡Ja, ja, ja! El pollo Pollo asesino Pollo asesino Tú vaya reventada La ha pegado ¿Eh? Pollo asesino Madre mía El pollo más asesino Que largos incluso Pues bueno Vamos a ver Esta es la pura Pumpa-lumpa aquí Se va a tirar con todo A ver Tira la ultimate Para salvar a los compañeros Y ya está Jodido Bueno Perfecta la kill Por parte del Martis Que va a intentar Perseguir el enano Y ahora mismo Pues no Tienen fuera Sí, sí Pueden atacar Pueden hacer lore De hecho De hecho pueden hacer lore El Kaya está con poquísima vida Eh La verdad La realidad es que No sería mal momento Para hacer lore O al menos para baitearlo Claro Está por aquí El Hanzo Que tiene que pillar Sí o sí El buff azul Pero sí Tienen que hacerlo muy rápido Antes de que el Hanzo Tire para allá Porque si el Hanzo Tire para allá Se lo va a poder robar ¡Ojo! Momento clave Va a llegar el fantasma Se lo tenía llevado Finalmente el Xavier Espérate Ey, 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 ey Bueno lo dejan Buff Bloqueado Le llegan los castañazos De Brody Pero bueno Ey Menos da una piedra ¿No? Al menos han hecho lore Que antes estaban peor Ey, ey, ey Oh Lo vuela, lo vuela Lo vuela Lo vuela el Brody Se la esperaba ya Pues nada Vuelan al Brody El El Martis Está jugando El Martis Vale, vale, vale Ahora se pilla algo De De Justine A ver Creo que el El Hanzo Si no te lo haces de primeras Yo no me lo haría con Con Martis Si no me lo hago de primeras Creo que lo más factible Es no hacérsela Si no te lo vas a hacer de primeras Y pues bueno No sé Está haciendo algo Bastante raro Que está mezclando Defensa con daño Pero bueno Ojo El Argos Se acaba de matar Por ahí El Harley Joder Un Argos matando Un Harley Esto Esto va a ser Momento épico Del anime Joder Ah bueno Vamos a ver El Martis Que intenta cazar Por aquí Al Lapu Lapu Le están inflando Con todas palos Lo levantan por los aires Va a aparecer el Hanzo Tiene que salir corriendo Le va a matar La Beatrix Le va a matar La Beatrix Se salga por la mínima Y se queda debajo De la torre Ey 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 Vale vale Va a pegar con todo Va a pegar con todo El Argos El Argos El Argos El Argos Madre mía Que empieza a jugar El Argos Empieza a jugar El Argos Empieza a hacer cositas El Argos Empieza a hacer cositas Por fin Madre mía Por fin empieza a despertar El equipo azul Y parece que hacen cositas Le pega No Le ha pegado Le ha pegado el Krab Creo que si Le ha pegado el Krab Bueno Intenta Pivotar Eh Porque le ha enganchado Ha tirado la última Del pollo Porque le ha Porque le ha Seguido arrastrando Se ha tirado la última Del pollo Bueno Eh Nada más No se si va a jugar No se si va a meter Más tanki No Se va a meter daño Creo que se va a meter Un filo desesperante El Martis Creo que va a meterse Un filo desesperante Bueno Se mete por aquí El Harley A meterle cartitas Por la espalda Aquí la wey Pusheando arriba No se si va a entrar El Argos Aunque lo debería Y al otro lado Ojo Madre mía El pollo Acaba de Reventar el pollo Al Lapu Oh Se puede meter Vamos a ver Ojito Puede ser buena Mete la cachiporra Para salvarse Le deja clavado En el sitio Deberían de matar Ahí Al Harley Lo termina matando De rebote Pero aparece El Hanzo El Hanzo Para hacer daño Y se termina Escapando Dios Que tocada de huevos Se está pegando El Hanzo Que tocada de huevos Se está pegando El Hanzo Colega Que tocada de huevos Se está pegando El Hanzo Bueno La torre Que debería de ser Para Para el equipo azul Aunque yo no avanzaría Y más Mira el Hanzo Ahí está Ahí otra vez Ahí está el Hanzo Por ahí de nuevo Así que yo me iría La verdad Bueno Ha tirado la retri Pues efectivamente Sí Ha tirado la retri Uy Esa cárcel Es bastante buena Bueno Lo deja clavado En el sitio Lo deja stuneado Pero vaya Que el Hanzo Le da igual Está dentro De su propia base Prácticamente Bueno No sé Que van a buscar Por aquí Yo la verdad No me metería En la jungla enemiga Además está vivo Ya el Harley Y te puede hacer Una flotada Lo va a intentar matar Hostia Espérate Lo pilla Me mete un frameshow Y a tomar por culo Pues bueno Por favor Ayúden al pobre Argos Que se le acaba de jugar No lo dejen vendido Vale Se quiere iniciar el Lord El Hanzo Está aquí El Hanzo Sí Le da Le da Le da Le ha hecho Lo acaban de ver Lo acaban de ver Lo tienen que acabar de ver Por la última Por la última del compañero Ojo El pollo Que acaba matando El Harley Que lleva el pollo encima El pollo Que lleva encima Ah vale El pollo va full AP Pero Dios Como está reventando el pollo Está haciendo mal que muchos Pues bueno El resto del equipo Está arriba Así que En teoría Deberían de matar Al Lapu Lapu Que bueno Tira el Flicker Para no morirse Mientras Tanto el Martis Le va a meter presión Por la parte de abajo Veremos si cazan al Lapu Bueno Tira la ultimate Para escaparse Al menos Cada visión Hostia Brody hijo mío ¿Dónde te has metido? Bueno Y se termina salvando ¿Se salva? Sí se salva Efectivamente se salva Bueno Acaban de reventar La torre de en medio Que nadie se había dado cuenta De eso Nadie estaba Fijándose en eso De la suya Bueno Largo Parece Va a iniciar aquí Aunque tienes el Harley En la espalda Pero bueno Lo va a intentar matar Yo creo que sobrevive O debería de sobrevivir El Martir Sí efectivamente sobrevive Lo matan Va a aparecer el Hanzo De hecho creo que se va a esperar Para tirar la retri O algo así Sí se debería de esperar Vale Ahora es cuando puede entrar Perfecto Y nada Bueno se había gastado No sé Tenía la retri What the fuck ¿Por qué no? Tenía la retri ¿Por qué coño no la? En fin Brody deberías de largarte de ahí Karanchoa Te la estás jugando mucho Y de milagro no te vas a morir De milagro no te vas a morir Porque le ha tirado el Focus Al buffo azul Pero de milagro no te vas a morir Osuna De milagro no te vas a morir Pues bueno Seis bajas Tres muertes Una asistencia El Martir ¿Qué es lo que tiene Martir? Martir Martir en modalidad O sea es que Martir No sé Es que en modalidad El asesino pierde demasiado En modalidad De daño Pierde demasiado daño En el late Le va a robar el buffo azul Se lo roba Es que Martir en modalidad Daño pierde demasiado en late Y ahora mismo Pues bueno Se va a hacer de últimas Una inmortalidad Que ok Me parece perfecto Me parece perfecto La inmortalidad Creo que es lo que mejor Le viene para poder hacer Un poco más De front lane Y tal Y dejarle a su equipo Un poco más La responsabilidad De carrear esto Bueno Se va a meter con todo Cuidado 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 Que te mata Por aquí A la chavineta Vale Se va a salvar La chavineta No Porque llega el Calle Y le pegan toda la boca Vamos a ver Si puede pillar Por aquí Al Le roban la kill El Brody Pero bueno Ya está Mientras se lleve la kill Alguien Ya es que vale todo Tira la ultimate Y le hace mucho daño La kill Del Calle Finalmente es para el Pollo El Pollo El Pollo El Pollo Este Pollo está muy duro Oh wow 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 La ultimate del Pollo Termina siendo perfecta Para intentar aguantar Aunque El Hanzo está haciendo Tremendo daño La Beatriz se tiene que meter Dentro de base Míralo Ahí está el Pollo Dándole visión Donde está el Hanzo Y de momento Consiguen dos torres Inhibidor Que les van a venir De putísima madre Y este buffo azul Que si se lo roba La verdad Estaría muy bien también ¿No? Bueno Le roba el buffo azul Así que Tiene que estar bastante cabreado El Hanzo Que bueno Tiene el otro Pero vaya El otro ya se le va a acabar En breve ese buffo Joder Vaya partidita Estamos viendo Vaya partidita Estamos viendo Mira que teníamos al principio Al equipo azul Ahí sufriendo Y ahora lo tenemos Remontando la partida Lo que hacen las cosas Bueno El Xavi A ver El Xavi está casi en ley O sea que no queda el Xavi El Xavi le queda un ítem más Para completar build Pero Como que no termina de despegar Esta Xavi Como que no termina de despegar Bueno El que si que lo ha hecho Más o menos es el Brody El Pollo Que también está Para mi el que mejor Está jugando es el Pollo Junto al Martis El que mejor está jugando Es el Pollo Bajo mi punto de vista Vamos a ver Pan 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 Se meten aquí A meter trallas Que mira el Pollo El Pollo es el que mejor Está jugando Uy Si luego llega a hacer eso En timing Lo mata 100% Porque no puede salir de ahí Pues nada Acaba de matar a la Xavi Una vez más Que pasa como está usted Xavi Ojo Puede ser buena Termina matando al Harley Buenísima la jugada Vamos a ver Ojo Ojo Que pilla el fantasma Ojito doble kill Pilla perfecto Al Lapu Lapu Termina siendo doble kill El Argos va a terminar El Argos El Argos El Argos El Argos La hizo papá GG Pues nada MVP Y pasamos Al siguiente